A continuación vamos a ver una de las entrevistas, así que de esta manera le doy paso al doctor Gustavo Alarcón, quien tuvo la oportunidad de conversar y realizar esta entrevista bastante interesante. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Y ha pasado más de 30 días desde que se inició la cuarentena en nuestro país. Estamos profundamente convencidos que el Ecuador va a salir de esta situación compleja para la humanidad. Compleja para la economía ecuatoriana y compleja para los cooperativistas, para los emprendedores, para los microempresarios. Pero tenemos que salir en forma unida. Tenemos que salir juntos. Tenemos que procurar que toda la sociedad cumpla con lo dispuesto por las autoridades. Es decir, no ayudar a que se propague el virus. A quedarnos en casa. A quedarnos en casa. Por eso, la única manera de salir es la reciprocidad, el sentido de pertenencia, la comunidad, el sentimiento de ser parte de algo más. Es decir, ser parte de un todo. Ser parte de toda esta comunidad que se llama Ecuador. La responsabilidad compartida. La sensación de que el destino depende no solo del tuyo, sino también de todos los que nos rodea. Por eso, cooperativistas, llamamos a que todos pongamos las manos, a que todos juntos seamos uno solo. No se olviden que la unión hace la fuerza. hoy vamos a compartir con algunos miembros de los organismos de integración. queremos llevar este mensaje hacia todo el cooperativismo ecuatoriano, hacia todos los ecuatorianos, porque creemos que juntos, unidos, salvaremos no solamente a nuestro país, sino a la humanidad. muchas gracias, sigamos adelante. Y recuerden que todo el sistema financiero popular y solidario se encuentra sólido. recuerden que estamos al servicio de ustedes, que estamos trabajando en forma normal en todo el país, que sus ahorros están garantizados, que sus préstamos tienen la opción de diferir. es solamente cuestión de unidad, de fuerza, de compromiso y de solidaridad. muchas gracias y nos veremos la próxima semana para seguir hablando de cooperativismo. Y también, hablando de reflexiones, nos acompaña el día de hoy, de igual manera desde su hogar, Fabián Cando. Él es el representante de la red Equinoxio, quien nos va a dar a conocer algo interesante. Hola, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador. Reciban un saludo cordial del doctor Fabián Cando, gerente de la red Equinoxio. En este tiempo que nos ha tocado vivir esta paralización por la emergencia sanitaria, nuestros mejores deseos de cuidado, de salud, de protección, que estén ustedes en sus hogares, con su familia, realizando también las actividades de teletrabajo que tenemos que hacerlo cumplidamente. Y mi felicitación a las compañeras y compañeros que están realizando la atención al socio, en las agencias, en las cajas. Sí, vaya para todos ustedes, mis saludos y mi enhorabuena de que nosotros, como buenos cooperativistas, estamos para prestar el servicio a la colectividad, a la sociedad. Quiero, en estos instantes que estamos atravesando, darles el mejor de los deseos para que su cooperativa, al igual que todas las cooperativas en el Ecuador, estemos con proyecciones, estemos con permanencia, estemos con tranquilidad, en el sentido de que vamos a salir adelante, de que esta situación, muy pronto, debe llegar a su término y, principalmente, nosotros, como buenos cooperativistas, sacar la extirpe que nos ha caracterizado de ser solidarios, de ser colaboradores, de ser trabajadores, apoyando al desarrollo de la sociedad. Quiero cerrar este saludo manifestándoles que confíen también en sus organismos de integración, en este caso, la Red Equinoxio, que estamos para apoyarles, que estamos para brindarles asistencia técnica, asesoramiento, servicios, capacitación y que no se encuentran solos. Nosotros tenemos también la filosofía de asociatividad, de apoyo mutuo y de que, en estas épocas de crisis, vamos a salir adelante. Nosotros somos cooperativistas y hemos tenido la característica de ser luchadores, de ser permanentes en el tiempo y que cuenten que el trabajo asociativo solidario da muchos frutos para el desarrollo social, para el desarrollo de la comunidad. Saludos a todos ustedes. Amigos cooperativistas de todas las regiones de nuestro querido Ecuador. Un saludo cordial desde la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur, UCAXUR, a todos y cada uno de ustedes. Queremos llegar hoy a sus hogares con un mensaje de esperanza, de aliento y, sobre todo, de inyectales nuevas y renovadas energías para salir de esta crisis tan compleja que vive no solo el Ecuador, sino el mundo entero. De nuestra parte, darles el mensaje que haremos todo lo posible por poder apoyar cada una de sus gestiones y, por qué no decirlo, desde hoy pensar en el modelo de reactivación económica que, basado en el sector cooperativo, impulsaremos para dinamizar la economía productiva de este país. Sabemos que los principios cooperativos permiten, sobre todo, en este momento, diferenciarnos con la solidaridad y la responsabilidad con nuestros hermanos. Estamos dispuestos a ello. Por lo pronto, nuestra recomendación y mensaje final es quedarse en casa y contribuir de esta manera a erradicar esta pandemia. Protege a los tuyos y, sobre todo, encomienda la fe, la esperanza y, sobre todo, la paciencia para poder sobrepasar estos momentos de difícil situación. Pronto estaremos juntos, pronto nos abrazaremos nuevamente como hermanos con ese abrazo del alma que expresará mucho más allá de lo que hoy lo podemos decir. Somos cooperativistas, somos solidarios, somos unidos y, sobre todo, somos Ecuador. Buenos días, amables televidentes, por permitirme llegar hasta vuestros hogares a través de la señal de Radio y Televisión Unidas, nuestro canal amigo RTU. A nombre de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, FECOA, y como su representante legal, me permito llegar con un saludo de esperanza, con un saludo cooperativista a todos y cada uno de ustedes. Nuestro sistema financiero cooperativo ha venido atendiendo en todas las oficinas a lo largo y ancho del país en este periodo de tiempo muy doloroso para los ecuatorianos y para el mundo. Esta pandemia ha afectado muchos hogares de ecuatorianos. Muchas familias hemos sufrido el dolor de perder a un ser querido o la angustia de saber que un familiar, que un amigo, está en recuperación. Es una transición dolorosa que posiblemente nos va a golpear social, económicamente y también en salud. Nuestro sistema financiero, cumpliendo las disposiciones del COE nacional y de los COEs provinciales, están atendiendo en cada una de las oficinas de las cooperativas de ahorro y crédito, en los horarios que nos permiten estas disposiciones emitidas por las autoridades y que facilitan la integración entre socios y nuestro personal administrativo y funcionarios de las cooperativas. En este tiempo que llevamos ya de transición, nuestras cooperativas han demostrado su solidez, que han permitido que nuestros socios generen más confianza en nuestro sistema. Seguiremos adelante sirviendo a todos y cada uno de ellos y también de nuestros clientes. Pues esa confianza, esa seguridad, nos dan a nosotros el abrigo y la esperanza de seguir sirviéndolos cada día de mejor manera. Les invito ecuatorianos a cumplir las disposiciones de respetarnos a nosotros mismos, de respetar la vida de los demás. Solo cumpliendo estas disposiciones, en poco tiempo volveremos a tener la oportunidad de brindarnos un saludo y un abrazo. Esperemos que el tiempo pase, esperemos generar conciencia en el resto de personas que están en nuestro país para cumplir estas disposiciones que nos permitirán seguir con vida. Dios abrigue esta esperanza y que nuestro sistema vuelva a seguir sirviendo a los y las ecuatorianas de mejor manera. Muy buenos días. Todas las reflexiones de las cooperativas son sumamente interesantes e importantes y todos tenemos algo que aportar para el bienestar de todos. Bueno, pues yo quiero continuar viendo acerca de las cooperativas, qué es lo que están realizando, qué es lo que publican en sus redes, en sus páginas web, qué es lo que cada una de sus cooperativas están pensando en el para el bienestar de sus socios, para el bienestar de sus inversionistas, para el bienestar de todos sus cuentas ahorristas. Así que a continuación vamos a ver un poco más de lo que han realizado las cooperativas en el Ecuador. Hablemos de cooperativismo. Gracias. 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 血imo hopショino Hablemos de cooperativismo. Hablemos de cooperativismo. Es muy interesante conocer qué es lo que está haciendo las cooperativas y ahora me quiero centrar un poquito más en la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro. COP Centro tiene agencias en Quito, se encuentra en el sur de Quito, se encuentra en Chillogallo, se encuentra en la Villaflora, en el centro norte tiene su matriz en la Ciudadela Las Casas, también se encuentra en el norte de Quito, está en Cotocoyao y está en la Roldós. También se encuentra en Santo Domingo, está en Ambato, en Pelileo, en La Tacunga, en Río Bamba y en Baños. COP Centro cuenta con aproximadamente 45 mil socios, los cuales ha ayudado durante todos estos 27 años de existencia netamente en la microempresa, a esos emprendedores que tuvieron ese sueño, a los emprendedores que realmente pusieron su empresa y ahora le han sacado adelante. Así que en esta ocasión quiero felicitar a COP Centro por todo el apoyo que está dando a sus socios, por todo el apoyo que no solamente les está dando financieramente, sino la asesoría que les da tanto de cada una de su microempresa, cómo puede salir adelante, cómo podemos nosotros reinventar nuestra pequeña empresa para que esta pequeña empresa salga adelante, ya que para la mayoría de las personas que son emprendedores, sus empresas son su fuente de ingreso. Es así que no se echen para atrás, es hora de salir adelante, es hora de que si mi empresa era física, pensar cómo hago para que mi empresa salga adelante en la parte digital. Ustedes han visto ahora cómo las pequeñas empresas están dando servicio a domicilio. Sabemos que podemos sacar el auto hasta en este momento una vez por semana, si es que no tenemos un salvoconducto. Pues esta vez por semana ustedes pueden aprovechar para poder hacer entregas, para poder realizar cualquier situación, cualquier venta que su empresa, que su microempresa haya realizado anteriormente. ¿Y cómo poder contactarse? Ustedes tienen redes sociales, tienen Facebook, tienen Instagram o también el WhatsApp. Ayuda muchísimo con la parte de referidos. Y es así como CoopCentro ha estado comunicándose con cada uno de sus microempresarios para ver de qué posibilidad su empresa pueda salir adelante. Hablemos de cooperativismo.